Te agradezco, voy a volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco, voy a volar en mi corazón Te voy a ser criatura de gato Te agradezco, voy a volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco, voy a volar en mi interior De tu esposa de una corazón Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco, voy a volar en mi interior De tu esposa de una corazón Que me abraza eternamente que no se ha perdido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!